hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer pan árabe y para eso necesitamos los siguientes ingredientes 500 gramos de harina de fuerza si no tienes harina de fuerza lo puedes hacer aumentándole una cucharada de royal o polvo para hornear 300 mililitros de agua tibia 30 mililitros de aceite de oliva o aceite de girasol 11 gramos de levadura seca una cucharadita de sal una cucharada de azúcar y harina la suficiente para poder extender los panes en el agua tibia vamos a vaciarle la levadura seca el azúcar y dos cucharadas de harina le revolvemos muy bien y la dejamos reposar durante 10 minutos ahora en la mesa muy limpia vamos a poner la harina y le vamos a hacer un hueco en medio ponemos la sal en la parte de hasta afuera para que sea lo último que coja la levadura ahora vamos poniendo nuestra preparación que vea que ya se activó parece una esponja y le vamos a ir vaciando poco a poco con dos dedos vamos haciéndole con movimientos circulares para que vaya bajando la harina y se vaya mezclando y le hacemos así hasta terminar con todo el líquido que habíamos apartado en donde tenemos la levadura vamos haciéndole así hasta que podamos tener una masa bien homogénea vean como cada vez el círculo se va haciendo más grande pero porque vamos ejerciendo un movimiento para poder ir tomando más harina pero no hay ningún problema porque lo podemos juntar con una espátula pero ahorita todavía se puede hacer más grande ya metí no nada más dos dedos sino los cinco dedos ya están adentro pero únicamente una mano meto las dos ya que tenemos una masa más homogénea para poder empezar a amasar ya que no está tan líquida para poder tener la mano desocupada para poder con una espátula poder ir haciendo este movimiento para ir acercando la harina y recuerden que la sal está hasta el extremo ya ahorita no hubiera problema si se tocara algo de sal ya la tenemos más integrado ahora lo que vamos a hacer es irle poniendo poco a poco el aceite nos ponemos un poquito en la mano y lo vamos integrando y lo vamos integrando le vamos poniendo así aceite hasta terminarnos todo el aceite ya está súper bien integrada ahora vamos a amasar durante unos 10 minutos para que el gluten se vaya desarrollando más o menos como 10 minutos hay que amasar con fuerza ahora ya han pasado los 10 minutos amasando vamos a tomar un bol lo vamos a engrasar y ponemos nuestra masa vamos a ponerle un poquito un poquito de grasa arriba y la tapamos con un film y la dejamos a que duplique su tamaño ya sea una hora hora y media dependiendo que tanto de calor está haciendo en tu ciudad le ponemos un papel film o una bolsa de plástico para evitar a que se seque nuestra preparación y así la dejamos en un lugar caliente o tibio ya pasó una hora y ya dobló su tamaño entonces ahora le quitamos el film la ponchamos y la podemos sacar y pasar a la mesa vamos poniendo harina y ponemos nuestra masa ya la ponchamos muy bien y ahora vamos a hacer un rollito vamos a partirla en 10 partes procuren que sean más o menos del mismo tamaño o bien ocupar una balanza para que sean 80 80 gramos cada parte y hay que hacer bolitas de 80 gramos cada una o más o menos se pueden dar cuenta del tamaño que se tiene y lo único que vamos a hacer es hacer la bolita uniendo todos los lados así en el centro y luego bolearla un poco y así hasta tener las 10 bolitas vamos a ir tomando una por una pero necesitamos enharinar muy bien tomamos un rodillo y también lo enharinamos le hacemos un poquito de presión y vamos a empezar a darle con el rodillo nada más que no deben de llegar al final ni de adelante ni de atrás le damos la vuelta y lo mismo hay que llegarle hasta un poquito antes de llegar aquí al final y luego del otro lado si necesita un poquito más de harina póngale un poquito más de harina y así vamos formando los panes muy bien enharinado las vamos a ir apartando continuamos con otra y así hasta que terminemos todas es importante que pongamos a calentar el horno junto con la charola esta charola está caliente ahora le ponemos un poco de grasa y ponemos nuestros panes y los metemos al horno por una temperatura de 200 grados y así nos quedaron después de 7 minutos a 200 grados y ahora los vamos a emplatar no te olvides de darme un like suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales y así nos quedó el pan árabe y ahora ya llegó el momento de probar vean lo partimos y perfectamente lo podemos rellenar y ahora lo probamos mmm delicioso